Os habéis superado. Sobre todo tú, Ainhoa. Pedazo de chef que tenéis. Brava. Muchas gracias, pero el mérito es tuyo, que eres el que has hecho el menú. Y tú lo has ejecutado. ¿Y de qué manera? Es un lujazo trabajar contigo, de verdad. Gracias. Luz, esto también va por ti, obvio. Hoy te has pegado un buen curro. Y vámonos ya, ¿no? Que habrá que descansar. Gracias, equipo. Oye, Luz, podrías dar las gracias al menos, ¿no? Que te está felicitando. De verdad. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No creo que te importe. Claro que sí, ¿cómo no? Os vi besándose, Ainhoa. Vale. Por eso estás así y vas así todos estos días, ¿no? Pues sí. ¿Cómo quieres que esté? Luz, fue una tontería. Ya, pues a mí no me parece una tontería. Bueno, pues es que es la verdad, porque entre David y yo no hay nada. Es que no lo entiendo de verdad. O sea, estoy hecha polvo porque te echo de menos si tú vas y te besas con David. En serio. Precisamente porque yo también estoy hecha polvo, ¿vale? Pues en ese momento, pues encontré a alguien con el que compartir mis miserias y con el que está hoy en el mismo punto y nos entendemos. Ya, ya, sí. Ya sé que tenéis muchas cosas en común. De hecho, tiene todo lo que no tengo yo. Luz, de verdad, es que... No, no, da igual a Ainhoa. Da igual, de verdad. ¿Sabes qué? Que es que para mí tampoco ha sido fácil dejarlo, ¿sabes? Que tú estás con tu familia, en tu pueblo y en la cocina donde llevas desde niña. ¿Y yo qué? Sola. Durmiendo en una habitación del hotel, por favor. Es que... ¿Qué me quieres decir? ¿Que David es un clavo para sacar otro clavo? Porque fíjate que para mí no es eso. Para mí es una persona que está a tu altura. Luz, de verdad, que yo entiendo que estés enfadada, pero que no hay nada. Luz, de verdad, déjalo. Que no me tienes que dar ningún tipo de explicación, ¿vale? Porque tú y yo ya no estamos juntas, ¿no? Y Luz. Pues ya está. ¡Joder, de verdad! Luz, por favor. Ok, ok, ya lo he pillado. Vale, ya está. Entonces... Luz, de verdad, ya está. Luz, de verdad. Luz, de verdad.